¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! También queremos agradecer a todas las personas que nos siguen en nuestras cuentas, en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y también que visitan nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos. Vamos a hacer hoy una conexión remota con la Embajada de Francia, con el consejero cultural, el señor Pierre Mazzoni. Vamos a hacer la conexión. Doctor Mazzoni, buenas tardes. Doctor Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Excelente. Mire, queremos tener información de las actividades culturales que realiza constantemente aquí en nuestro país, en Venezuela, la Embajada de Francia. Vamos a comenzar esta conversación por ese punto. Me gusta la palabra constantemente porque es bien la idea de la Embajada de Francia de seguir animando un flujo muy sostenido de actividades aquí en Venezuela, en Caracas, pero también en provincia donde tenemos nueve alianzas francesas. Creo que es la red más extensa de los países extranjeros aquí. En el pasado cercano hemos hecho la Semana de Francia, que fue un éxito, creo, bastante importante debido al municipio de Chacao, claro, pero sobre todo a los carequeños que vinieron numerosos para participar en las actividades propuestas en la Plaza Francia de Altamira. Cortar las actividades que realizan conjuntamente con otras instituciones relacionadas a la Embajada de Francia, es el caso de la Alianza Francesa, y también entiendo que hay actividades con la Cámara Binacional Venezolano-Francesa. Exacto. Hay tres puntos. Hay las alianzas francesas, que son diez en total, con trece locales. El Colegio Francia, que acaba de cumplir sus sesenta años al servicio de la educación en Caracas. Y además la Cámara Venezolana-Francesa, que tiene una actividad muy importante para el desarrollo de los lazos económicos entre los dos países. Vamos a participar a la celebración del bicentenario del fallecimiento de Francisco de Miranda, que murió el catorce de julio, o sea, exactamente el día de las fiestas patrias francesas. Así es. No, y por cierto, que Francisco de Miranda es el venezolano que está reportado allá en el Arco de Triunfo, como no los generales de la Revolución Francesa. El único extranjero cuyo nombre está grabado en la piedra del Arco de Triunfo, dentro de la lista de los generales más victoriosos y más destacados de Napoleón. O sea, es una cosa que tiene su valor histórico. Miranda pasó largo rato en Francia, saliendo de Venezuela hasta 1801. Y Miranda escribió, creo, la página más visible de la relación entre Venezuela y Francia. Porque hay que recordar que Miranda se involucró mucho en la Revolución Francesa y fue el ganador de la batalla de Valmy, que fue determinante para la joven República Francesa. Porque gracias a eso fue posible a la República naciente seguir con su trabajo. Y fue, creo, gracias a Miranda, en su querida de general, la primera muestra universal de una república que se había liberado de los reyes. Eso es. El tema de intercambio económico. Bueno, usted es el secretario de Asuntos Culturales, pero también es necesario acotar ese hecho. Creo que Francia es el conjunto de actividades también en el intercambio económico que tienen Francia y Venezuela, a pesar de las dificultades. Creo que Francia es el país que ha guardado la red más importante de intercambio cultural y económico y que trata de animar. Retomo la palabra constantemente, que mucho me gusta, que trata de animar un lazo cultural que es un lazo muy antiguo. O sea, hay una cercanía muy estrecha que tiene décadas entre los dos países y seguimos trabajando con todos. Subimos trabajando con el municipio de Chacao. Entiendo que también van a hacer una edición especial de un libro sobre Francisco de Miranda, ¿es correcto? Acabo de tener en mano el primer ejemplar de este libro. O sea, para Miranda vamos a hacer dos trabajos muy inéditos, una exposición sobre Miranda y Francia y un libro también sobre Miranda y Francia en la era de las luces y de las revoluciones. Bueno, haremos conexión entonces la semana que viene. Queremos agradecerle al doctor Pierre Mazzoni por esta conexión directa con la Embajada de Francia y saludar a todos los amigos que tenemos allá en la Embajada de Francia y deseándoles todo lo mejor, la continuidad de estas relaciones. De nuestra parte, Rafael, todo cariño para ustedes y para los que nos están escuchando. Nos citamos para la próxima semana. Au revoir. Au revoir, monsieur. Seguimos en Herencia para Todos. Ya regresamos. Oh, la belle vie, sans amor, sans soucis, sans problemes. Con Rafael Nieves vamos a hablar de gerencia y diplomacia y sobre todo de este mundo tan complicado donde hablan de la apolaridad porque ni siquiera hay multipolaridad. ¿Cómo gerenciar estos grandes conflictos internacionales y cómo gerenciar para la paz? Ya regresamos. Por eso invitamos a Rafael Nieves, quien es consultor en Gerencia Internacional, por esa primera pregunta. ¿No será que en el mundo falta una gerencia? Porque cuando una pequeña empresa hay una buena gerencia, eso marcha bien. ¿No crees que al sistema internacional le falta algo de esto? Sí, hay algo de eso, efectivamente, embajador. Y cito un ejemplo ya clásico en la historia de las relaciones internacionales, que es cuando un líder y un equipo de especialistas se unen para resolver un conflicto. Es el caso, por ejemplo, de Nixon y Kissinger, que crean una estrategia para mejorar las relaciones entre los Estados Unidos y China. Que lo lograron, efectivamente. Y efectivamente lo lograron de una manera creativa. Recurriendo a cosas como el deporte, ¿no? Efectivamente, la diplomacia del ping-pong. Claro. Y entonces es un caso interesante porque es un caso gerencial y es un caso que aplican las empresas en su vida diaria. De modo que entre la diplomacia y la gerencia y las empresas hay muchísima similitud de casos que se pueden aplicar a conflictos muy grandes, como el que usted mencionaba. Pero se pueden evitar guerras como la de Vietnam, que hubieran podido negociar antes precisamente con China o con Rusia y con los comunistas. En cambio, se esperó regularizar la relación a través del ping-pong, como usted señalaba, que hizo que China se incorporara al mundo del equilibrio y que hoy contribuye más bien a la paz a nivel internacional. Sí, pero insisto en ese tema. Es algo que tiene que ver con un tema de liderazgo, de ideas y de equipos. Está el caso también de la Unión Soviética del señor Chevernaze, que también... Que era canciller de Rusia. Y crearon, bueno, la política de Gorbachev, de perestroika, de reestructuración, logró que se evitaran conflictos superiores. Claro. O que la Guerra Fría terminara de una manera adecuada, cosa que hubiera podido... O sea, un líder tiene la conciencia hasta dónde puede llegar y cuándo tiene que cambiar, que fue lo que hizo Gorbachev con la perestroika, como usted señalaba, y el calaznot, la transparencia y la reestructuración. Y evitó conflictos de guerra con Estados Unidos y abrirse un mundo distinto. Ahora, ¿cuándo los políticos pueden tener sentido la herencia? ¿Los políticos internacionales? Claro. Tiene que haber mucha creatividad. Nosotros constituimos un tanque de pensamiento al que invitamos a todos a participar. Es un tanque abierto a toda la participación y donde se generan ideas. Y creo que a veces las cosas más sorprendentes o creativas son las que pueden solucionar los problemas. Generalmente vemos una sola manera de resolver los problemas. Una de esas puede ser, digamos, el conflicto. Pero hay otras vías que la negociación nos da. Y en materia internacional, digamos, hay una experiencia riquísima en materia de negociación que podemos aplicar en conflictos como los que actualmente suceden en el mundo. ¿Por qué entonces esa vinculación, gerencia con diplomacia? Bueno, precisamente porque consideramos que la diplomacia es, digamos, la solución efectiva y eficaz. Quizás no se le da a los diplomáticos la oportunidad de ejercerla en los momentos en que está germinando un conflicto, sino que luego de que ocurren, digamos, consecuencias lamentables, es cuando entran los diplomáticos. Pero al final la historia ha demostrado que son los diplomáticos los que al final resuelven la situación. Tóricamente ha sido así. Ahora, ¿en la empresa cómo se aplica la gerencia y cómo extrapolarla a los diplomáticos? Sí, hay varios casos interesantes. Uno es el caso de lo que podemos llamar diplomacia corporativa. Digamos, los gobiernos que aplican la diplomacia de una manera inteligente integran a toda su fuerza productiva en este tema para ir conjuntamente con estas empresas, estos gerentes, a otros mercados, a otros países, a ofrecer productos y servicios que contribuyen finalmente a que el producto territorial bruto aumente y el bienestar de toda esa población lo haga igualmente. Ahí podemos también poner un caso reciente, el caso de Hillary Clinton, en que tuvo una política en ese sentido de que sus empresarios acompañaran la política exterior. ¿Cómo pueden lograr vincular a los sectores empresariales a la diplomacia? Esto genera también un efecto que podemos llamar la marca país. Es decir, cuando un país tiene un sector productivo, bien sea gubernamental o combinado. Francia habla mucho de eso. Efectivamente. Made in France. Efectivamente. Y se crea una suerte de soft power que crea una simpatía hacia ese país. Hablan de economía mundial y de acción empresarial. Por supuesto que eso es posible de llevar también a la actividad pública en un estado o en una comunidad mundial. Por eso en nuestro tanque de pensamiento que se llama axnthinktank.com hemos realizado cuestiones como esta, la publicación nuestra que se llama acción empresarial donde tenemos, hemos hecho publicaciones referidas al tema de economía mundial, hemos hecho también publicaciones referidas al tema de diplomacia y negociación que los invitamos pues a participar por supuesto de brújula internacional, lo queremos. Claro. Queremos tener que tener que escriba. El tema de comercio internacional. Que es vital hoy en día porque prácticamente la cancillería se mueve más por el comercio internacional que por los problemas políticos tradicionales. Y es un punto de encuentro. Cuando países tienen conflicto, uno de los puntos de encuentro son los intereses económicos. Ahí, digamos, hay una distensión de los posibles problemas políticos si hay un interés económico o gerencial. Ahora es posible llevar la gerencia a la televisión, a la radio, de manera de hacerla más fácil de que la gente entienda, comprenda y actúe con principios gerenciales. Bueno, estamos trabajando en eso. Nosotros tenemos la intención de tener presencia, una presencia más fuerte en los medios para promover estas ideas conjuntamente con los especialistas que nos acompañan. Por eso le agradecemos mucho a brújula internacional que nos dé esta oportunidad. Y bueno, estamos trabajando sobre estos puntos. Ya están en radio, ¿no? Estamos en radio en este momento en el Circuito Mágica. ¿Qué días? FM 99.1. Estamos los días sábados a las 2 de la tarde. ¿Pero es posible llevar esto a la televisión también? Sí. ¿Motivar con la gerencia? Vamos a trabajar en ese sentido y espero que muy pronto estemos en la televisión para promover estas ideas. Sí, las grandes escuelas hoy de pensamiento, sobre todo Harvard, habla mucho de la gerencia nueva, aplicada, política, y lo que usted decía, la negociación, sobre todo. Es así. De hecho, nosotros hemos recibido invitaciones de universidades como la Universidad de Harvard, que estuvimos en HEC París, en Mainz, en Alemania, y hemos recogido la experiencia, sobre todo en la resolución de conflictos y la experiencia para salir de las dificultades. Porque la idea es que la diplomacia, y ahí digamos, hago un símil y extraemos esa experiencia internacional e histórica de la diplomacia, que se constituya para resolver conflictos y alcanzar objetivos. Bueno, precisamente el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas establece que todos los conflictos internacionales deben ir por la vía de la solución pacífica, y habla de la negociación, la vía diplomática, jurisdiccional, pero no recurría a la guerra. Sin embargo, la guerra es una realidad, de eso vamos a hablar hoy. La guerra es una realidad. La guerra es una realidad. La guerra es una realidad. Y queremos impulsar, como al mejor. Y nos dimos cuenta que en la guerra de prensa, y tiene un programa muy concreto, de hace muchísimos años, que toca en el sector educativo. Y queremos saber por qué Canadá realiza el proyecto de productividad en nuestro país y que además agradecemos mucho. Bueno, la educación es una prioridad muy importante para nuestra embajada a nivel cultural y económico. Los venezolanos que vienen a cada un aporte muy importante, cada uno de los principales. Recibimos el promedio de 8000 venezolanos cada año. Y la demanda está aumentando cada uno de los principales, cada uno de los principales, cada uno de los principales. Esto es un nivel de muy joven hasta los principales. Y nosotros tenemos un empleado dedicado únicamente a la educación. Lo hacemos por publicidad. Tenemos una página web con todas las opciones de las universidades, que es un empleo de Texas. Es un poco largo, pero... Cripto, Cripto, Cánada, línea, RU, Venezuela, Puebla. Vamos a llegar seguramente a Portugal. Bueno, rápidamente. Sí, Canadá, Educación, Recas, Venezuela. Otra cosa que nos interesa mucho, sobre todo para el público educativo, es el tema de la diversidad. Como un Canadá de Portugal, inclusive en todos idiomas, cultura. Me parece que es un ejemplo internacional, un ejemplo para Venezuela. Muy interesante ese modelo. Está basado en qué valores, por qué Canadá de una manera tan eficaz ese modelo. Bueno, hay que destacar que la historia de Canadá no ha sido fácil. No es que los franceses y los ingleses llegaron y se pusieron de acuerdo, producto de una larga historia de colaboración, pero también de confinabilidad social. Y por eso que yo creo que tal vez hay una reflexión interesante para eso. También lo que pasa por otra vez el periodo de confinabilidad. De vez en cuando la confinabilidad puede producir a largo plazo. Lo que sucedió en Canadá es que fue una colonia francesa y después vinieron los británicos en una guerra y conquistó. La gran Italia conquistó Canadá. Tenían esta gran población de franceses católicos, como quiere creer que en la Bretaña no se puede. Así que tenían este... Un conjunto de variables competitivas. Y yo creo que al principio los británicos, lo que estamos hablando de hace 200 años, querían eliminar a ellos, y a la francesa y la... y a... y a... y después de décadas y décadas y décadas, decidieron aceptar la diversidad. Y eventualmente, como caentes nacidos en esta situación, decidimos cambiar nuestra identidad, avanzar algo más... algo más... sino tolerando... aceptando la diversidad. Así que se convierte en la identidad nacional. Multimedia Acción Empresarial presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Y negociación, por eso entrevistamos a Rafael Nieves, que es experto en negociaciones. Las crisis son permanentes en la humanidad, ¿no? Efectivamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hay... lo que hemos denominado los movimientos, los latidos, las señales fuertes y las señales débiles, que se observan en la historia, y sobre todo en la historia de los conflictos. Vamos a hacer un recuento histórico veloz. En 1900, siglo pasado, comenzando el siglo pasado, Europa regía prácticamente todo el mundo. Claro. Y había una paz mundial. Los imperios europeos prácticamente estaban en todo el mundo. Veinte años después, solo veinte años después, cayó el Imperio Autorúrgaro, el Imperio Ruso, cambió totalmente el Imperio Otomano. Pero producto de una guerra, precisamente, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí. Y Estados Unidos comenzó su influencia. Un país todavía modesto. Participó en la Primera Guerra Mundial al final, ¿no? Exactamente. El comunismo en 1920, ya estaba. Nace con la Revolución Rusa, sí. Efectivamente, en 1920 estaba tomando fuerza. Que fue una nueva oleada, no una nueva realidad. Así fue. Alemania, en 1920, no había posibilidades que reemergiera. Derrotada. Era imposible. Acabada por todos los aliados. No había forma. Veinte años después, nuevamente, veinte años después, Alemania reemergió. Alemania, ya tenía ocupada Francia, y tenía una fuerza impresionante en 1940. Era determinante en esa Segunda Guerra Mundial iniciada. Y ocurren las alianzas imposibles. La Unión Soviética era aliada en ese momento de Alemania. Veinte años. Se rompe la alianza, y después se une la Unión Soviética con Estados Unidos, ¿no? Así es. Claro, y estamos dando estos brincos así cualitativos, dándole al público flashes. En 1960, veinte años después. Bueno, pero también, cuando se unen con Estados Unidos para terminar la Segunda Guerra Mundial, después se rompe y nace la bipolaridad, que es a donde tú vas, ¿no? 1960, exacto, embajador. En 1960, Alemania estaba totalmente destruida. O el Reich, que supuestamente iba a durar mil años. Veinte años después, totalmente destruido. Europa estaba ocupada. Estados Unidos y la URSS. Se dividieron el continente. Se dividieron el continente. Pero Estados Unidos tenía, luego de la Segunda Guerra Mundial, algo muy importante, desde el punto de vista geopolítico, el dominio de los océanos. Claro. Cosa que no tenía exactamente en el mismo, la misma cuantía. Que lo tuvo Inglaterra cuando era imperio también, anteriormente. Y estamos hablando de 60 años atrás. Inglaterra tenía eso. O sea que los períodos son muy cortos. 1980, los Estados Unidos habían sido ya vencidos en Vietnam. Ya en 1980 había pasado eso. Pero también está cayendo el Muro de Berlín, ¿no? Así es. Y se acabó el comunismo. Y surgen también cosas imposibles. China y los Estados Unidos hacen una alianza también de contención. Se reconocen. Frente a la URSS. Establecen relaciones diplomáticas y ya China empieza a separarse, siendo comunista de la URSS. Exacto. Entonces ya vemos como esos brincos, y estamos hablando de ciclos de 20 años. En el año 2000, ya la Unión Soviética no existía. Como tal. Se acabó todo el comunismo. 20 años después. Quedaron expresiones por ahí, Cuba y Vietnam y algunas otras. Corea del Norte. En 1980 ya China practicaba el capitalismo. Abierta al mundo capitalista, sí. Y la OTAN estaba en avance. Ahora, eso es el año 2000. Y bueno, años antes, en los años 80, el señor Reagan había le dicho a Gorbachev, tumbe ese muro. Que es lo que aquí denominamos las señales débiles. Parecía imposible, cuando Reagan mencionó eso, parecía algo de fantasía. Fíjense, ocurrió. Que es lo que denominamos las señales débiles. Y en el 2001 ocurrió también algo imposible, increíble, que cambió toda la geopolítica mundial. El 11 de septiembre del 2001. La nueva etapa del terrorismo, también una realidad distinta. Exactamente. Entonces, estos hechos que estamos mencionando, de ciclos de 20 años, marcan una diferencia y nos hacen ver un fenómeno que podemos denominar la disrupción. Es decir, algo que ocurre, que altera cualquier tipo de plan que podamos tener. Y que muchas veces no se puede prever, ni se puede analizar de antemano. Así es. Solamente, y hacemos, insistimos en eso, en las señales débiles. Por ejemplo, ese discurso de Ronald Reagan. Claro. Que previó, que es la ocurrencia de la caída del muro. Y hay unas fuerzas amplias, que también se mueven en el mundo, a pesar de que muchos países, no las reconozcan o volteen hacia otros lugares. Un fenómeno como la globalización, las redes mundiales, los fenómenos tecnológicos. Nuevos también. Hacen que cualquier plan, de estos tipos de planes, sobre todo centralizados, fracase. Porque todo está interconectado. Y las ideologías, que no son capaces de mantener, vamos a decirlo así, la prosperidad y el avance de sus pueblos, generalmente, se ven afectadas, por estas fuerzas globales. Inevitablemente. Por eso, hay países como China, que han sacado provecho, de la globalización. Y que unidos a los Estados Unidos, han creado un bloque, de, vamos a decirlo así, de contención y equilibrio, frente a Rusia, que pretende, nuevamente, ir por su espacio geopolítico. Por eso, el tema, por ejemplo, de la empresa transnacional, es tan importante. Porque genera, que muchas empresas, operen mundialmente, a pesar de las fronteras, que pudieran existir. Y que, en la última parte, ya en los últimos minutos, ¿qué propones tú, si tomas a referencia Venezuela? Bueno, es sencillo, es difícil elegir, entre las cosas, que el mundo, le ofrece a los países, y a los pueblos, las cosas, que nos gustan, sin tomar las cosas, que son necesarias, y las cosas, que no nos interesan. No nos interesan. Por eso, es muy importante, el tema de la democracia, el libre mercado, y la capacidad, de la población, de tener interconexión mundial, y, por supuesto, practicar, el comercio internacional. Eso es vital, para el progreso del país. tiene que entrar definitivamente, al área del comercio internacional, más allá de las situaciones políticas. Efectivamente, y esas fuerzas, globales, superiores, imponen que, al final, se aplique la democracia, debidamente. Bueno, muchísimas gracias Rafael Nieves, siempre es agradable conversar, con especialistas, en negociaciones, y muy didáctica, este resumen, de situaciones del mundo, como olas que vinieron, y de las cuales hay que aprender, sobre todo, para Venezuela, en este proceso, como él dice, del comercio internacional. Vamos, a otras informaciones, siempre en el campo internacional.